Gracias Karina, me acompaña el licenciado Antonio Galván. El día de hoy vamos a ver cómo elegimos a los diputados, sus funciones y cómo se mide su productividad. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días Alejandra. Gracias por acompañarnos. Bueno, mira, ahora el tema va a ser como análisis hacia las personas, hacia toda la ciudadanía, sobre en estas elecciones que vienen, el cómo elegir a los diputados, qué funciones tienen y cómo medir su productividad. Perfecto. Primero que nada, ¿cómo elegimos nosotros a los diputados locales? Vaya, vemos que aquí en la capital del estado hay cinco distritos locales. En cada distrito local hay una coalición que está representada por el PRI en conjunto con este... Bueno, en este caso nada más el PRI está... ¿En coalición? No, está yéndose solo en las diputaciones locales. En este caso el PAN, con lo que es el Frente por México, va PAN, PRD y Partido Uranguense. También está un candidato por el Partido de Movimiento Ciudadano, que van solos, y también otro candidato por lo que es Morena y PT. Entonces, bueno, hay una serie y otro por el Partido Verde que me faltaba. Esto en lo local. En lo local, nada más en los distritos locales. ¿Cómo los vamos a elegir nosotros? En la boleta electoral que nos van a dar el primero de julio va a venir el logo de los partidos políticos, que va a ser lo que más grande vamos a ver. Abajito de cada logo vamos a ver el nombre del candidato y abajito del nombre del candidato, un poquito más chiquito, el nombre del suplente. Entonces, sí hay que checar bien. También es importante conocerlo, porque en caso de que él no cumpla sus funciones, el suplente toma... también estás votando por el Valle. Sí, estás votando por el suplente. Entonces, sí es muy importante que la ciudadanía, en cualquier colonia, fraccionamiento y que viva dentro de la ciudad y de todo el Estado grano, se fije que su candidato qué partido representa. Porque estamos viendo en estas elecciones que cada quien trae una estrategia diferente en las campañas. Por ejemplo, hoy vemos que hay ciertas coaliciones o ciertos partidos que en su imagen de campañas no presentan sus logos de partido. O sea, muchas veces ellos presentan como cierta imagen de candidato o ciertos colores, pero ponen más grande o lo más visible es su nombre del candidato. Pero a veces los logos de los partidos los ponen muy, muy chiquitos o inclusive ni siquiera los hacen visibles hacia la gente. Porque a lo mejor ciertos partidos políticos ahorita están con mala imagen por temas de corrupción y, vaya, ciertas cosas que la gente ha generalizado mucho hacia ciertos partidos políticos. Pues van más con la cara del candidato que con el partido. O sea, son estrategias de campaña. Muchas veces la mala imagen de los partidos políticos va hacia todos. Pero no es tanto por las siglas o por los colores de partido, sino por ciertos personajes que se han sido involucrados en este tipo de temas. Ahora, sí es muy importante que la gente se fije qué partido va, porque a final de cuentas, el día de la elección, lo que más grande se va a ver es el partido, el logo del partido. Y ese es por el cual van a tener que tachar en la boleta electoral. Hay que fijarse bien. Hay que fijarse bien. Y ahora vamos a ver, ¿cuáles son las funciones y dificultades de los diputados locales? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Principalmente tiene tres funciones. Uno es la de legislar. ¿Y a qué me refiero yo con legislar? El de crear, modificar y derogar leyes. En este caso, así como en el municipio hay un cabildo que crea, modifica y deroga reglamentos, en este caso en el Congreso, son leyes. Las leyes muchas veces dicen las personas, bueno, ¿y a mí en qué me ayuda o en qué me afecta una ley? A fin de cuentas, las leyes, pues son, estamos viviendo en una sociedad, en un país y en un estado. Y a fin de cuentas, cada estado está regulado. Somos una sociedad que hay cosas que tenemos permitidas hacer y cosas que no. Sería muy complicado vivir en una sociedad donde no tenemos, que no estamos regulados por las autoridades. Porque imagínate, si de por sí, así como sociedad estamos, hay un caos y hay una crisis social y política. O sea, pues si no tuviéramos leyes, pues mucho menos. O sea, no sabíamos, no habría gubernabilidad. Entonces, las leyes pueden ir en diferentes temas, educación, economía, seguridad, de salud. Pero en este caso, por ejemplo, ahorita hay un tema muy importante que es la fiscalía autónoma, que se está debatiendo a nivel nacional y que pasa a los diferentes congresos locales. Entonces, ese ha sido mucho un tema de esta legislatura local en todo el país, que se ha debatido por diferentes iniciativas. Y es muy importante, ¿por qué? Porque ese tipo de iniciativas van a tener efecto en nuestro estado y en todo el país. Esa es una de las facultades y funciones de los diputados, el legislar. Otra función de los diputados es el representar. ¿Qué me refiero yo con representar? Cada diputado en cada distrito, pues nosotros elegimos un diputado en el distrito que nosotros vivimos. Ahora, no es necesario que el candidato o los candidatos de nuestro distrito vivan en el distrito en el que nosotros vivimos. Sí es importante. Para que conozcan las necesidades. Sí, sí es importante que vivan en Durango, que tengan tiempo residiendo en nuestro estado y en nuestra ciudad, pero no necesariamente que vivan dentro del distrito. Ahora, por eso ellos tienen que recorrer el distrito en aproximadamente 45 días, que está algo complicado, ¿no? Pero hay toda una estrategia de campaña que cada partido y cada candidato tiene que ejercer. Oye, y algo aquí bien importante, ¿cómo los evaluamos? Porque eso es lo que necesitamos hacerles. ¿Estás funcionando o no lo estás haciendo? Mira, ¿cómo nosotros podemos saber? O sea, yo como ciudadano puedo saber, ah, bueno, el diputado que va de salida sí me representó bien o no me representó bien para poderle dar la oportunidad a lo mejor al mismo partido. Al otro puesto también, al otro puesto, a él mismo, o a lo mejor a ese mismo candidato que desde el mismo partido, pues ahora el mismo candidato del partido que elegí yo la vez pasada. Claro. ¿Cómo? Los diputados, en este caso duraron dos años, normalmente son tres, pero ¿cómo medimos su productividad? Por las iniciativas que presentan en el Congreso del Estado. No medimos su productividad por lo que se aprueba, sino por la iniciativa. Sino por la iniciativa. O sobre el tema educativo. Pero no, muchas veces, por ejemplo, un diputado puede presentar 30 iniciativas en tres años, por decir 10 en un año. Sí. Pero a lo mejor de esas 30 iniciativas que presentó, pues nada más se aprobaron 5 o 10. Pero no se mide por lo que se aprobó, sino se mide por lo que presentó. Hay muchos diputados que en los tres años ha habido casos que nada más presentan una iniciativa. No, pues imagínate. Pues ahí nosotros vemos que no funcionó ese diputado. ¿Por qué? Porque nunca fue, faltó muchas veces. Porque no hizo. O porque no tuvo el interés de legislar y hacer su trabajo. Sí. Oye, pues hay que estar bien pendientes. Siempre hay que preguntar, hay que ver, hay que investigar, hay que ver el pasado de todos y cada uno de los candidatos. Ahorita que tenemos también, por supuesto, estas elecciones en puerta. Toño, como siempre, interesante estos temas que nos abres también los ojos a la política. Algo a lo que ya le estamos volteando la cara. Porque pues sí, estamos a lo mejor un poquito cansados ya de lo mismo, ¿no? Toño, ¿dónde te encontramos? Mira, nuestro despacho corporativo está allí en calle Lorreaga, número 316 Poniente. Perfecto. Entonces, bueno, pues también los datos aparecen en pantalla. Y te agradezco que ya has estado esta mañana con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar ahora con Karina. Ya estás muy contentitas, ya las oí. Ya estás muy contentitas, 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 ya estás muy contentitas.